bueno amantes del color blanco voy a poner esta en venta esta se llama la super millonaria blanca esta es de allá de la colección de fresno esta me dijeron a mí que se vendía por 100 dólares pero yo la voy a poner en 50 dólares es la última al vender esta está saliendo de mi colección es la última está como en 6 pulgadas o poquito más a mi cinta déjenme ver ahí no me acostumbro a mi cintita chiquita tan práctica que me trajeron para traer en la bolsa ok vamos viendo cuánto mide mide 6 pulgadas 6 pulgadas entonces es la super millonaria blanca disponible por 50 dólares ya iba a decir 100 no 50 dólares más gastos de envío y pues claro es blanca su nombre lo dice vamos a ver hasta vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.